¿Cómo estás? Hola, estoy bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos muy contentos, qué bueno que nos venimos. Ahora sí que a distancia, pero nos estás visitando y acompañando aquí en ¿Qué te cuento? Hasta el norte de México. Platícanos poquito de tu trabajo y qué estás haciendo ahorita, porque sabemos que andas saturada. Ah, entonces, yo estoy haciendo un trabajo de un EP de cinco canciones con Lelo Drieskank y Chris Simões. Estuve en portugués y ahora estoy lanzando una nueva música. El nombre de la música es Chega de Vontaje. Cuéntanos poquito de esto, ¿qué libro elegiste? Ah, la canción trata sobre una chica que se encuentra abriéndose a nuevas experiencias. Y la canción describe una noche en la playa donde conoce gente nueva y va en nuevas aventuras también. Un poquito, un poquito también en tus videos y todo es precisamente eso. ¿Cuántos idiomas hablas? Ah, yo hablo tres idiomas, inglés, portugués y un poquito de español. Hay una disculpa si no me entiendes tanto el español. Ay, no. Oh, bueno. Yo sé que mi español está bien. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Pero estás viendo este material que estás presentando y creo que te está yendo muy bien y creo que te va a ir todavía mejor. ¿Tenemos todavía cercano más trabajos que vas a sacar y que nos vas ahora sí que a complacer? Sí, mi próximo trabajo, yo voy a hacer una canción en español. Va a ser Ser de Vontaje, pero en español. Y también el video musical de Ser de Vontaje, yo filmé en México, en Playa del Carmen también. Oye, pues es que la verdad y te agradezco demasiado que nos estés presentando tu trabajo y tu carrera aquí en que te cuento. Y realmente te agradezco demasiado que nos des tu tiempo y te vas a dar la vuelta por México. ¿Dónde estás ahorita? Estoy en Minnesota agora, en los Estados Unidos, donde yo vivo. Pero pronto tenemos visita en México, todavía no. Sí, sí, a mí encantó mucho México. Muchísimas gracias, de verdad. Aquí te esperamos, te esperamos igual. Ojalá y después se pueda que hasta nos vengas a visitar. Gracias, gracias. Pero aquí te esperamos. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias.